Te perdí la fe, es una canción de Tony Corriant, 1505-2015. En ti yo miré a mi chica perfecta, pues en el amor tú me hacías dar vueltas y mi mente y mi pensamiento en tu entorno giraban. Ah, yo alucinaba tu cuerpo y por eso yo no metí freno a mi amor, a mis besos. Yo todo te vi, pues tus ojos decían que me amabas. Ah, un día con otro a ti te encontré, a cara melada besando otra piel y todo el amor que te daba lo echaste a perder. Me hiciste perder el control, pues creí que tú eras sincera, que tú eras mi chica perfecta y resultas una enredadera. El lodo se lleva la imagen bonita de aquella pareja. Ayer te adoré, pero ahora, princesa, te perdí la fe. Muy ilusionado yo estaba contigo, amarte de más fue mi error, mi castigo. Vibraba con cada caricia que a mí tú me dabas. Ah, yo alucinaba tu cuerpo y por eso yo no metí freno a mi amor, a mis besos. Yo todo te vi, pues tus ojos decían que me amabas. Ah, un día con otro a ti te encontré, a cara melada besando otra piel y todo el amor que te daba lo echaste a perder. Me hiciste perder el control, pues creí que tú eras sincera, que tú eras mi chica perfecta y resultas una enredadera. El lodo se lleva la imagen bonita de aquella pareja. Ayer te adoré, pero ahora, princesa, te perdí la fe. Perdí la fe.